de la mañana. Está helado. Helado, helado, helado. Bueno, Román, la idea, bueno, de esta invitación era un poquito conocer esta idea de... porque, bueno, este grupo comenzó siendo un grupo muy chico de personas que se hicieron eco de una página que se había creado en Facebook donde la gente de a poco comenzó a utilizarlo para reclamarles a las autoridades ciertas cosas que no se hacían en la ciudad. Pero de repente comenzó a sumarse la gente, muchos para chusmier, otros para reclamar y otros también para mandar al frente a muchos de los vecinos de aquí de nuestra zona y eso hizo que de repente hubiera una gran explosión. Hoy, ¿cuántas personas son los que forman parte de este grupo de reclamos y derivados? Y hoy son 14.300 aproximadamente. 14.300 personas de las cuales, ¿qué porcentaje son los que participan? Y calcularle unas 400, 500 personas que son los mismos de siempre, que son los que generan todo el... ¿cómo se llamaría? El barullo. El barullo. El barullo. Sí, 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 más o menos. Ahí está. Es decir que tenemos un montón de personas que están dentro del chusmier. Que leen nada más. Le gusta entrar y enterarse. Y hacer por allí lo que muchos hacen es el print de pantalla para después pasárselo a otro para armarlo más grande todavía. Así es, así es. Sí, sí, sí. Sí, en realidad esto nació hace como 3 años el grupo este. Más que todo como para mostrar cosas que realmente se esconden acá en la zona, que por ahí no son dadas a la luz o por ahí se hablan otras cosas que en realidad están pasando y no las muestran. O sea, es más mostrar la realidad que otra cosa. En sí el grupo no es que tenga una forma maliciosa de verlo, ¿no? La gente. Sino que se muestran verdades que en otros lados por ahí se ocultan. ¿Y cómo nace la idea de armar este grupo? Porque, digamos, todos estos tipos de reclamos, todas estas ideas de mandar frentes a personas por X motivo, por X causa, se hacían generalmente en los grupos de compra y venta, ¿no? Sí, se hacían en los grupos de compra y venta y como en realidad, como dice el título, eran grupos de compra y venta. Y cuando se realizaban este tipo de reclamos o algún scratch de algo, se borraban. Entonces por ahí, digo yo, un día pensé, digo, ¿cómo no puede haber una página donde realmente todo eso se mantenga? Y la gente opine sobre eso porque en realidad son cosas que están pasando y por ahí no tienen solución, que en otro lado se las ocultaba, ¿no? Sí. ¿Y te imaginaste en algún momento que podía pasar todo esto, lo que está pasando? No. Sinceramente no. O sea, yo pensé que esto iba a ser algo tranquilo, que por ahí nadie le iba a llevar el apunte, pero en realidad se ha vuelto una página bastante, como te podría decir, bastante complicada de llevarla. Sí, sí. ¿Se complica por qué sentido? Porque hay, qué sé, qué pasa dentro del grupo, qué hace que se complique la situación. Y el intercambio de opiniones. Yo por ahí veo que por ahí la gente pelea mucho dentro de la página. Que yo trato de mantener un orden, ¿no? Pero tampoco poder estar censurando a todo el mundo. En realidad hay mucha gente que se dirige con respeto, hay mucha gente que por ahí no lo hace. Pero uno trata de mantener un equilibrio ahí adentro para que las cosas que se plantean ahí sean escuchadas por quien sean, ¿no? A quien corresponda. A quien corresponda. Bueno, has pasado por una época donde la cuestión política abrió mucho las opiniones y se habló a nivel país de esta famosa grieta. ¿En el grupo también sucedió eso? Sí, todos los días sucede lo mismo. O sea, se nota que hay una grieta bastante grande en el tema político. O sea, cada uno defiende su kiosco, ¿no? Entonces, por ahí es lo que más genera discusión dentro del mismo. Eso, bueno, muchas veces pasa y es difícil de manejar, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado por el tema de que por ahí hay muchos que se lo toman muy a pecho. O sea, es como dicen muchos que por ahí podés pelear de cualquier cosa o pero cuando peleas de fútbol, peleas de religión y peleas de política es hasta el fondo. Como si, ¿quién dice? Muchas veces, bueno, ¿vos creés que los políticos de la zona están atentos a lo que sucede en el grupo? Sí, sí. Están muy atentos a lo que se publica en reclamos. Sí, sí, en ese sí. Por ahí, qué sé yo, publicas un bache, publicas algo que está pasando en la zona y ellos están muy atentos y salen, como quien dice, al toque a solucionar el problema. Que por ahí está bueno, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que me plantea por privado que han hecho reclamos, que han ido a los entes, a las municipalidades o algo, no le han llevado el apunte y me piden permiso para ver si pueden hacer el reclamo ahí. Y que en realidad es eficaz porque muchos los mandatos los usan también para hacer política, como que, bueno, lo publican o vamos a arreglarlo porque, o sea, es como que le mancharan la imagen o su mandato, ¿no? Algo así sería, más o menos. Bien. Eso también, bueno, es importante y por eso quizás la gente también utiliza este medio para... Que no sería el adecuado, o sea, en realidad hay lugares donde tienen que ir a hacerse los reclamos, pero hay mucha gente, como te comentaba recién, que por ahí no ven la solución al instante o por ahí son olvidados en el reclamo y bueno, lo plantean en el grupo y se soluciona tranquilamente. Tranquilamente, al toque. Ahora, así es, por ese lado está bueno y por el otro lado del tema solidaridad también. Bueno, hacia eso queríamos ir porque todo comenzó en una página de scratch o de reclamos y de repente, bueno, esto fue pasando después a otra parte más humana, más humanitaria, ¿no? Que eso se fue dando de a poco dentro del grupo. Sí, en realidad tampoco él quería ser siempre el malo de la película, ¿no? Como que, ah, sí, Román es el que genera todos los quilombos en la zona, o Román es el que hace esto, Román hace el otro, pero siempre malintencionado porque como que me tenía como la mala persona. Entonces, digo, habiendo tanta gente, ¿por qué no usarlo también para cosas buenas? Que en realidad... ¿Te lo han dicho o sos una mala persona? No me lo han dicho, pero vos lo notás como que te tienen un poco de recelo cuando vos andás o como diciendo ahí viene, guarda. Como que uno, no sé, tiene una herramienta que puede dejar al descubierto muchas cosas, ¿no? Vos podrías decirte que te sentí como el referente para el tema de el puterío y el reclamo frente a las autoridades políticas. Pasa esto al primero que llaman, al primero que le mandan un mensaje a través de Facebook es a Román. Sí, 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 eso sí. ¿Y a veces te ha dado miedo eso? No, no, no. Miedo no, no, no. Al principio, al principio sí tuve una época cuando se creó el grupo, tuve una época complicada cuando era poquita gente que por ahí la gente no lo toma tan en serio como lo toma ahora, ¿no? Al principio era complicado llevar, salir a la calle y todo eso, pero uno después con el tiempo se fue acostumbrando y en realidad no, 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 no tengo miedo, no, para nada. Si no, no lo tendría. Ya me hubiera ido. Hubiera borrado el grupo. Hubiera borrado todo, o sea. No, 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 no. Me gusta, me gusta estar al tanto de lo que le pasa a la gente, lo que necesita, lo que por ahí no le llevan el apunte en otro lado. Está bueno, está bueno porque la gente te toma como, como vos decís, un referente y te da una, qué sé yo, un estatus donde vos decís, eh, publico algo y se arma un lío bárbaro. Entonces, mal que malo, últimamente no lo estoy haciendo tanto, me estoy dedicando más a lo bueno, que es ayudar a la gente, que alguien necesita algo, darle una mano a lo otro. Pero cuando hay que hacer algo y reclamar algo, ahí estoy. Ahí estamos. Bueno, ahí está, eh. En la página pueden ustedes buscarlo en Facebook como reclamos y derivados. Si sos una persona cardíaca, yo te diría que no entres. Porque por ahí te va a dar cada... Al principio, sí, te pegas un sustito, te haces una mala sangre, pero ya cuando estás ahí, ya, con el tiempo ya te vas. Y hay gente que por ahí no entiende al otro y ese también es otro tema, que la gente tendría que comenzar a respetar cómo es el otro y también su forma de pensar, ¿no? Por ejemplo. Sus opiniones. Sí, por ejemplo. ¡Vive el papo! También tenemos a ese personaje que hoy no es muy querido dentro del grupo. En realidad no es que no sea muy querido. Toda la gente me habla bien de Ubito, pero en realidad hay muchas personas que se sienten ofendidas por su forma de hacer humor en el grupo. Porque él lo toma con humor, él se ríe. Pero hay otra gente que le ofende y bueno, tratamos de mantener el orden por ahí. Si cuando se arma y me tiquetan a mí, bueno, ahí la eliminaré. Pero mientras tanto, que siga diciendo lo que quiera. O sea, hay gente que le gusta y hay gente que no. Había sido nominado. Había sido nominado, lo castille, pero no entiende. Así que lo suspende y por 24 horas, pero no entiende, no hay forma. Y bueno, pero es una pieza fundamental en el grupo porque es una persona muy coherente y él dice muchas verdades y se expresa de una forma que no se expresa cualquiera. O sea, uno piensa que él es una persona especial, pero nada que ver. Es muy coherente en las opiniones que él hace. Eso también es importante. Hay gente que sí, es verdad, cada vez que sale con alguna de estas frases o la famosa saludo para los golleados y golleadas, ¿no? Bueno, se empiezan un montón de gente que empieza a saltar. No sé si es porque son golleados y golleadas y se sienten tocados. A lo mejor se siente tocados, no sé, pero tendrían que tomarlo como parte del humor. Está muy loca la gente últimamente. Se toma las cosas muy a pecho y por ahí eso hace mal a veces porque enferma el alma, el cuerpo, todo. Entonces hay que bajar un cambio, hay que tratar de estar más tranquilo, tomarse las cosas de otra forma. Hay que bajar un cambio realmente. Hoy la gente está bastante acelerada. Muy acelerada, está muy acelerada. Y hoy es como que no se acepta al otro, ¿no? Su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de ser, porque cada persona suma totalmente distinto y podemos escribir. Hasta hay enojo por ahí de la forma de escribir. O sea, si yo hago un reclamo y a lo mejor tengo la primaria solamente he hecho, pues es obvio que voy a tener un montón de errores de ortografía. Si soy joven, también puede pasar de que los jóvenes tienen una forma particular de escribir y entonces cuando no puedo refutar cierta situación, lo primero que se ataca hoy por hoy es el tema de sos un ignorante porque escribís para el... Son la ortografía, sí. Para la ortografía. Exactamente. Se recalca mucho la ortografía, pero bueno. Está bueno también, obvio que él... Pero decirlo de buena onda, o sea, explicar, mirá, estás escribiendo mal, por ejemplo, hacer llevache, vaca va con B corta, nube va con velar, pero no esa forma despectiva que muchas veces se da, ni ese. Creo que a eso también tendremos que comenzar a apuntar en el grupo, ¿no? De reclamos y derivados, que, a ver, empecemos a tener un poquito más de paciencia y un poquito con el otro también, ¿no? No, no, pero en realidad últimamente se está respetando eso. Mayormente la gente se anima más a publicar, a comentar. Sí. Y ya mucho que el tema ortográfico ya no se le está llevando mucho el apunte, o sea, se está llevando más en sí a lo que dice, lo que se publica, nada más. Pero siempre hay alguno que por ahí genera un poco de disturbio ahí adentro y bueno, pero hay muchos que lo hacen con humor y hay otros que lo hacen malintención. Vale. ¿Alguna de las publicaciones que subió alguna de la gente te generó problemas? No, sinceramente no. No, problemas no. Porque han habido acusaciones fuertes por ahí, y por ahí sin pruebas, otras con pruebas, pero lo que más de miedo te da es decir, gente que por ahí te sube o te escribe algo sobre alguna otra persona que no tienen pruebas de así. Es que en realidad el que hace la publicación es el que se tiene que hacer responsable de lo que dijo, o sea, uno le presta el espacio, uno ha creado un espacio donde la gente se pueda, ¿cómo te puedo decir? Donde se puede expresar, donde se siente escuchado, donde se siente que le llevan el apunte. Entonces, por ahí, cuando alguien publica tiene que hacerlo con, o sea, con dos dedos de frente y decir, mire, voy a hacer una publicación y me tengo que hacer cargo. Yo lo único que hago es moderar y que todo no se vaya al carajo como se sabe ir. Se sabe ir por ahí. Se sabe ir que por ahí decido eliminar un par de personajes que existían ahí, que ya son varios. Pero al ser un grupo que está controlado el ingreso, son muchos los rechazos antes que entren de perfiles falsos, porque yo los reviso uno por uno, me veo que tengan... ¿Muchos perfiles falsos que buscan entrar? Sí, muchos, muchos por día quieren entrar creados en el momento, o por ahí se arma un revuelo y te caen tres o cuatro perfiles falsos. Entonces, yo ese tipo de cosas no me gustan a mí. Si vos querés generar quilombo, da la cara. Si no, manténete al tanto. Porque al principio se generaba ese tipo de cosas, o sea, peleas fuertes, acusaciones fuertes de perfiles falsos. Entonces, eliminando los perfiles falsos, más o menos mantén un equilibrio porque no te animas a lo mejor a decir las cosas, dando la cara. Pero de atrás, cualquiera bardea. Entonces, es simple. Elimina los perfiles falsos y se mantiene un equilibrio bastante bien. O sea, no, no. Sí, sí, sí. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que hayan publicado algo que digan, ah, mira vos este? Sí. He visto cada cosa que en realidad que te enterás ahí. O sea, no es que corre el rumor, pero lo terminas de confirmar ahí. Cosa que en otro lado no pasa, ¿no? Porque por ahí los medios de comunicación, sí, están atados porque por ahí tienen las cosas cuando las dicen, por ahí le puede generar algún tipo de problema. Pero si la gente lo publica ahí, ya cada uno se hace cargo de lo que dice. De lo que dice. O sea, no, no, no. Sí, sí. Y por ahí hay escrache. Muy fuerte, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos, en los últimos días, de esta chica con su amante en Rush, ¿no? Que comenzó, se subió, según parece, perdió su celular, tenía unas fotos prohibidas, fueron subidas a su Instagram, porque en el celular estaba su Instagram abierto sin la contraseña y, bueno, ha generado un gran revuelo. Y por ahí, y esto, bueno, han sido, encima después se comienza a replicar por todas las redes sociales, sin por ahí uno tomar conciencia del daño que puede estar causando en el otro, porque no sabemos si tiene hijos o si tiene una madre que quizás sufre del corazón o que está pasando por un momento muy complicado. No, no importa nada. Es como si fuera la gran joda o, uy, mira lo que pasó esto. Y en realidad hoy los jóvenes están muy metidos en la tecnología. Es muy común hoy en día, sacarse fotos, hacer videos de ese tipo. En realidad la cambió mucho lo que es la juventud de ahora con la de antes. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso para nosotros. Bueno, sí. Pero ahora es algo normal, algo común. Sí, todo lo que pasa acá en el grupo era lo que sucedía los días domingos cuando se juntaba la Tota, la Porota y demás. Claro, los domingos en familia que eran cuando se ponían a charla y se integraban de todo. Si no, los mates de la mañana, los mates de la tarde con los amigos. O la peluquería del día viernes. Claro. Bueno, sería algo así, una peluquería en internet. Claro. Por eso fueron cambiando los tiempos y la tecnología avanzó hasta ese punto. Algo que era, y que por ahí nosotros enojábamos con la vecina, porque estaba a las 5 de la mañana. Ah, la chuma barriendo ahí. A las 5 de la mañana, estaba baldeando y mirando. Ah, mirá la hora que entró, mirá la hora que vió. Ah, mirá la hora que vió. No, ahora directamente lo publica. Ya está. Se facilita un montón de cosas. No tenés que andar tomando frío a las 5 de la mañana o baldeando. Y lo que quedaba algo de una cuestión de barrio pasó a ser algo de la región. De la sociedad, sí. Porque acá en reclamos, bueno, debe haber también personas de otro lado. Hay gente de todos lados. La mayoría gente de Jesús Mari y Colonia Carlos. Tenés gente de Sinzacate, Totoral, de Deanfune, gente del norte, gente de Córdoba, gente de Tirolesa. O sea, se ha expandido mucho el grupo. Gente de las sierras también, que por ahí opino mucho. Yo veo, o sea, yo ya los tengo bastante fichado a todos, ¿no? Y todos los opinólogos ya sé quién son, quién no son, los que van con verdades, los que van con mentiras. O sea, ya te vas dando cuenta con el transcurso de los años quién es quién hay adentro, ¿no? Exactamente. ¿Te ha pasado de que alguien te haya subido algún reclamo o algún scratch contra vos? No, pero sí, dos por tres me han subido un par de fotos a mí, pero no, scratch, sino en algún lado te sacan la foto y te la suben o lo más loco que me pasa es que por ahí salgo y la gente me pide una foto con ellos. O sea, como si yo fuera una persona famosa que en realidad no me lo considero todavía. Todavía lo digo porque en realidad no tengo un rol fundamental en la sociedad. Me conocen todos por el grupo el reclamo, ¿no? Porque por otra cosa, o sea, si no es por las cosas que pasan ahí, yo creo que sería una persona igual que cualquier otra, ¿no? Pero es muy loco, la gente por ahí te pide que lo saludés o vos sos Román, mira, te conozco, qué sé yo, qué bueno. O sea, cuando estás personalmente la mayoría de las cosas son buenas, después atrás no sé. A Román hoy en la zona lo conocen por ser el creador y el administrador de reclamos y derivados en Facebook o por su obra solidaria? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Sí, por las dos cosas. Hoy por hoy, ¿qué campaña estás realizando? ¿A quién estás ayudando? Y yo siempre estoy juntando ropa, calzado o las cosas que por ahí no le alcanza lo que le sobra a otra gente. Yo lo junto y lo mando al norte. Lo mando al norte porque mi novia es de allá y yo dos por tres voy por allá y veo la necesidad que tiene la gente allá y el valor que le da a las cosas en sí. O sea, vos le llevas una remera, al mes la tienen, a los dos meses la siguen usando, a los tres meses la tienen y vos ves que se les va rompiendo y la siguen teniendo. O sea, valoran mucho las cosas que yo le llevo para allá. Entonces por ahí muchas veces me dedico a llevarlos para allá. Yo personalmente cuando viajo y les llevo ropa, calzado, por ahí cosas que me dan que no la usan. Yo las llevo para allá. Y acá sí también ayudo lo que es los merenderos, cierres y parques o alguna persona que necesite algo. O sea, no algo que sea de mucho valor. O sea, cosas sencillas que por ahí vos a la gente, vos la conformas con algo sencillo. No hace falta que vos lo conformes con cosas materiales, caras, costosas que te pidan, sino con cosas sencillas que hay gente que por ahí le llega más al alma que a otra cosa. Hoy por hoy, ¿qué es lo que estás necesitando para la gente del norte o para los comedores de acá que por ahí estás ayudando? En realidad yo siempre, ya se ha hecho la cadena con el tiempo, ¿no? Hay gente que ya se comunica directamente conmigo y me lleva las cosas a mi casa o me dice, Román, pasa por acá. ¿Necesita? No necesitaría nada. Pero, qué sé yo, yo siempre estoy recolectando como el ropa viejero, cosas, y me llevan o la voy a buscar yo cuando tengo tiempo. Depende del tiempo que uno tenga también, ¿no? Hay veces que no tengo ganas y no lo hago, o sea, porque nos pasa todo. O sea, ahí, cuando realmente sí tengo ganas, salgo, busco, traigo. Pero hoy en día, gracias a Dios, no me hace falta nada porque tengo lo necesario que es lo que me manejo yo, ¿no? ¿Mucha gente te escribe para pedirte cosas? Sí, bastante. ¿Y vos te das cuenta que lo piden por necesidad o piden...? Y es que yo tengo una cadena hecha de gente conocida y hago una investigación previa para la ayuda. O sea, uno lo hace de corazón a las cosas, pero también no hay que ser vivo en el sentido de pedir. O sea, hay que saber pedir y a quién pedir. Yo antes lo hacía sin preguntar a nadie, o sea, y me he quemado un par de veces que por ahí vos decís, pones el freno, te pones a pensar y decís, bueno, no lo vamos a deschavar, pero otra vez no va a pasar. Y bueno, ya te vas haciendo a medida que vas haciendo solidaridad. Es complicado también. Uno piensa que puede ayudar a todo el mundo, pero hay mucha gente que es viva y se aprovecha de eso. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos ha pasado con una persona, una mujer, no vamos a dar el nombre, que nos llamó contando su historia, una historia muy dramática, de varios hijos que estaba en la calle y que nos pedía y quisiéramos una campaña, la sacamos al aire para que la gente la pudiera ayudar y pedía varias cosas y cosas que uno decía, bueno, ¿para qué pedí eso si tenés otra necesidad más importante que es de comer? Pero te pedían algunas cuestiones que decís, ¿para qué lo pedís? Pero bueno, muchas veces decís, bueno, ya que está pidiendo, pide todo, la señora le dice, le dan, le dan. Y de repente nos encontramos de que se acerca la hermana aquí en la radio y sale con su testimonio indicando de que en verdad no tenía esas necesidades, sino que ella constantemente hacía eso y ante las necesidades, después los vendía y se iba de un lugar a otro. Y por ahí te encontrás con estas cosas, ¿no? Con este tipo de personas en que, bueno, tienen esa parte también, ¿no? De buscar el provecho. Exactamente, ¿no? La viveza criada. La tonta viveza de algunas personas que lamentablemente... No estoy en contra de que vendan las cosas, ojo, porque hay gente que se las rebusca de una forma u otra. Pero no es lo mismo venir a pedir y decirte, che, Roman, tengo mis hijos que están ahí, qué sé yo, necesitan ropa, que me digan, che, Roman, mira, tenés ropa, necesito hacer unos pesos porque no tengo un mango, necesito que me des ropa. Eso es otra cosa, que te vengan con la verdad. Pero si ya te vienen a hacer una historia que, o sea, que a lo mejor ni vos te la crees, porque a la medida que va pasando el tiempo vos ya te vas dando cuenta cuando te están chamullando, ¿no? Eso no me gusta. Sinceramente me ven y me decir, che, Roman, necesito tres bolsos porque tengo una feria, no tengo ropa, me lo podrías dar porque vivo de eso. Sí, cómo no, no hay ningún problema. Claro, porque sean francos, que sean verdaderos. Sí, que sean verdaderos, como vos decís. No, no, no mentiras así, porque la viveza ya nada, con eso no me gusta. Sí, bueno, hoy por hoy creo que esto también destruyó un poco las ganas de la gente solidaria que en verdad juntaba y donaba estas cosas porque se encontraron en verdad que muchas veces habían personas que publicaban la necesidad de ropa, de calzados, se les llevaba y que después de repente se encontraban con una feria americana para poder vender eso, ¿no? Y en ese sentido el grupo a mí también me ayudó mucho con esas cosas de gente viva porque en realidad a lo mejor ellos por ahí después piensan que si yo me voy a dar cuenta yo lo voy a publicar, que a lo mejor sí, si me agarran con un día malo sí. Tendrías, tendrías. Pero en ese sentido fueron muy pocas veces las veces que me han defraudado en ese sentido, pero mantuve la cordura y no hice nada porque en realidad todo es una rueda. Hoy haces una, vas a dar vuelta y seguís dando vuelta y algún día te van a parar y te van a decir, mira, tal y tal cosa hiciste, ¿te acuerdas? Es así todo, la vida es una rueda. Sí, 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 sí. Pero lamentablemente este tipo de personas hacen que muchas veces la gente que ha sido muy solidaria, porque hay que ser acá en la zona, no es muy solidaria. Las veces que hemos trabajado con el voluntariado y cuando hicimos una campaña para los inundados en el Mar del Plata en el año 2009, si no recuerdo mal o después, no, fue después, 2012, 2013, que se hizo una campaña acá impresionante. Me llamó mucho la atención de cómo la gente era colaborada. Sí, muy solidaria. Pensábamos llevar una camioneta y tuvimos que buscar la ayuda de la municipalidad para conseguir un camión con acoplado para poder llevar todas las donaciones que se habían conseguido. Como existen también aquellas personas, lamentablemente, de que para sacarse la basura de su domicilio ponen dentro de la bolsa y te la dan como donación. Y te encontrás con trapos, te encontrás con un zapato, un solo par, por ahí decir, estamos buscando ayuda para los inundados y te encontrás con donaciones de zapatos tacos altos. O sea, como que la señorita va a andar de tacos altos por medio del barro, ¿no? Pero bueno, pero pasa eso. Bueno, pero la intención es eso, por ahí, si se puede usar, cuando se seque el lugar, lo va a poder usar. O sea, tirar basura, usarte de basura ya es medio complicado, ya medio que te embole esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno. Y otro tema que por ahí estamos viendo, que justo estaba acá ingresando a la página de reclamos, que mucha gente publica criticando o reclamando, pero después no se banca que otras personas salgan en defensa del otro, ¿no? Sí. Sí, en realidad pasa seguido eso, o sea, uno sale haciendo el reclamo y después no sabe con qué se va en contra, si el grupo te va a... ¿Cómo te puedo decir? Si el grupo te va a apoyar tu reclamo, o si el grupo te va... Sí. Va a estar en contra de lo que vos publicas. Sí, pasa siempre eso, en ese sentido, pasa siempre, así que... Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí estamos viendo de una persona que dice, agradezco los comentarios principalmente a los que quieren hacer la contraria. Sigan con su mal hondón, así mi publicación sube y sigue vigente. Gracias por la mala vibra. Bueno, pero no se banca que otras personas quieran salir en defensa de un médico porque está criticando o reclamando la atención de un doctor del hospital, ¿no? Pero bueno, hay otra... Yo, tengo que ser franco, yo me he hecho atender el año pasado por una cuestión de que no tenía obra social en el hospital Vicente Agüero y la atención que yo he tenido ha sido espectacular. Sí, yo también. Y creo que tengo que rescatar algo de este gobierno provincial del gobierno de Schiaretti, creo que es la atención en los hospitales públicos, que no tiene nada que envidiarle a los privados. No, 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 no. Ahí tenemos excelentes profesionales. Lo único que hay que tener un poco de paciencia que te atiendan porque es mucha la demanda, pero si vos entrás y salís con un resultado de adentro. Sí, sí. Por ahí también eso, ¿no? Que no tenemos paciencia. Sí, la gente, como te dije, está muy loca últimamente. Sí, 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 sí. Y pasa, ¿no? Que muchas veces vas con tu hijo a la guardia cuando ya está en las últimas. Pero ¿por qué no lo llevaste cuando empezó con el dolor de cabeza? Cuando empezó con llorar porque tenía un dolor en su cuerpo y que no sabías qué. O porque lo automedicás y después cuando ya no da más, ahí, claro, y te agarra la urgencia, te agarra la desesperación como padre y como madre, que es entendible. Pero, a ver, tomalo antes, prevenirlo antes, porque sabes que el hospital, por ahí, vas a tardar. Sí, vas a tardar porque son pocos los profesionales que por ahí están en guardia y que necesitas tomar un tiempo y esperar y aguardar para que sigan atendiendo. Porque no es que solamente está esa persona allí. Que caen accidentados, que están en peores situaciones. Sí, que tienen más prioridad que vos. Exactamente, ¿no? Y eso, ¿no? Bancarse, bancarse. Si vas a criticar, si vas a querer quemar a alguien, en cualquier grupo, ¿no? En cualquier grupo. Aguántate el vuelto. Aguántate después también y respetar. Así como quizás muchos te respetan tu opinión, respeta que también otros quieran salir en defensa de las instituciones, que quieran salir en defensa de esas personas, ¿no? Empieza con respeto, pero después ya se desvirtúa todo. O sea, uno, yo creo que la persona que ve la publicación y ve algo agresivo, ya te contesta con agresividad. Sí. Si por ahí ve la persona que es un reclamo tranquilo, o sea, el comentario es tranquilo. Pero depende del tono que también se publique y el tono de lo que la otra persona diga, ¿no? En las redes sociales por ahí son mucho más macho la gente que personalmente. Sí. Así que bueno. Roman siempre fue de esto de querer saber el tema de qué es lo que la sociedad quiere, cuál es su reclamo. ¿Ha sido un poco chusma de esto de la situación? Y en realidad no sé si chusma, pero cuando vos te prendías en alguna publicación, en algún grupo, cuando se ponía linda, se cortaba. Entonces te la eliminaba o lo que sé yo y te quedaba con la sangre en el ojo, como de decir, uy, ¿cómo va a seguir esto? ¿Qué pasa? Se hacen telenovelas de estas, ¿no? Sí, sí. Hay novelas diarias que por ahí no me las pierdo. Copias, como es, los tres puntitos de arriba, seguir la publicación para que no te vea nadie y te van saltando todos los comentarios y vas leyendo. Sí, te haces el plato. Sí. Te haces el plato. Bueno, hay mucha gente que publica los tres puntitos para que les salte las notificaciones. Sí, pero en realidad eso queda en evidencia. En evidencia. Te va a los tres puntitos de arriba, que de ahí vos pones seguir la publicación y ya las notificaciones y te saltan directamente. Es la típica vecina porota que a las cinco de la mañana sale a baldear con la escoba. Quedas en evidencia que estás chusmeando. Claro, los tres puntitos de chusme. Levantó un poquito la persiana, cerró la cortina y te quedas de ese lado. Cuando es una publicación de que buscan algo, qué sé yo, sí queda lindo porque te va subiendo la publicación. La publicación. La publicación. Pero si ya es algo, algún coso, algún puterío o algo, directamente, no hay que ni figurar. Vamos a los tres puntitos de arriba. Bueno, ¿podremos decir que Román Moneto le ha quitado un trabajo prioritario que eran de algunas radios que se dedicaban al puterío? Yo noto que sí. Yo noto que sí porque los periodistas no me ven con buena cara. Tengo un par de amigos que ya lo conozco. Bueno, hay un conductor en Jesús María que no lo quiere para nada. Ah, no me quiere. No, no, no sabía nada. Sinceramente no sabía. Reciénmente. Entonces, la cosa que le di es tremendo. Tremendo. No pasa nada. Y bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que uno cuando sale con la verdad y no está condicionado por el dinero de sus auspicios... Está bien. Pasa en estas cosas. Pasa. A mí no me auspicia nadie. Yo digo lo que siento, la gente dice lo que siente. Por ahí dirán, sí, las redes sociales hay muchas mentiras, muchas cosas falsas, pero hay muchas verdades también que se ocultan y que no salen a la luz por ese tipo de cosas. Por el dinero que corre por detrás para tapar esto. Recién decía que salías a la calle y te sorprendía que muchos te pedían una foto, te conocían y demás. Eso me imagino que ha hecho también para que algunos políticos te presten atención, pongan tu mirada en tu capacidad de quizás estar en contacto con la gente. Y la gente me lleva mucho el apunte en ese sentido. Yo veo que cuando vos te metés en estas cosas, ya de por sí en el grupo, vas a crear gente amiga, gente enemiga y gente que te sigue. Pero no está ni para un lado ni para el otro. Pero las cosas que vos decís es como que la dice Román y no la dice cualquiera. Entonces vos notás eso y noto que llego a la gente yo en ese sentido. Y sí me han buscado de la política, he estado militando hasta hace un tiempo atrás. ¿Hay posibilidades de un Moneto 2019 precandidato? No, si soy un pobre guaso. Para estar en esas cosas uno tiene que tener dinero. O sea, como te digo, estuve militando para gente peronista hasta hace un tiempo atrás. Después por unas diferencias de ideas dejé de hacerlo porque en realidad te lleva tu tiempo. qué sé yo, tenés gastos, gastos, gastos y gastos y gastos. ¿Y para qué? Si yo tuviera plata y digo, sí, tengo esta plata para destinar a la política, a lo mejor sí lo hago porque es apasionante. Está bueno, pero en mi bolsillo se me rompe el auto, tengo que ponerle nasta, que era el café de acá, café de allá, que perdí de tiempo. Entonces decidí hacerme un lado. Ahora estoy, como quien dice, libre. Menos problemas, la cabeza puesta en otra cosa. Nunca es tarde o quien te dice que más adelante vuelva, pero por ahora estoy tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, sí. Bueno, tranquilo hasta cierto punto porque veo que esta semana tú estuviste reuniendo con la policía. Sí, sí, estuvimos haciendo una reunión en, allá en, ¿lo puedo decir? Sí, sí, sí. En Regionales Victoria, de mi amiga Amparo, que le mando un fuerte abrazo por el tema de la seguridad, sí, acá en Colonia Carolla, en la entrada, en la entrada. Ahí hicimos una reunión con la policía, con gente de la municipalidad, para el tema de luminarias, ahí en la zona que está muy oscuro la entrada. Así que estuvimos hablando con ellos, la gente de la policía dio una charla sobre tips para cuidado de la gente de los comercios, que la mayoría estuvo como el 90% de la gente que tiene comercios ahí, que más en sí era para ellos la charla, no era multitudinaria, sino era para las personas que tenían comercio ahí. Y la mayoría fueron. La fueron. Fueron ahí, fue el presidente del centro vecinal, de ahí de Le Vendime también. Y, no, se armó una linda charla donde la policía dio un par de pautas para que nos cuidemos y la municipalidad tuvo la amabilidad de bajarnos la aplicación esa, que es asistencia ciudadana. Es una aplicación que vos la bajás en el teléfono y vos directamente cuando pasa algo, vos la apretas y se conecta directamente con la policía. Sería como un botón antipánico. Antipánico, pero en celular, una aplicación. Una aplicación, entonces todos los comerciantes de ahí de la zona se fueron con su aplicación y todos los teléfonos donde se pueden comunicar con la policía para un mayor, un mejor servicio, ¿no? Por ahí si no la atienden en un teléfono, con otro y así. Pero, como dice, mantener ese contacto con, no perder las esperanzas de que la policía no te cuida y que la municipalidad no está pendiente. Pero sí, si vos los llamas están con vos. Me imagino, como también la cooperativa, cuando hiciste el reclamo social. Y en realidad se sacó un par de cosas de la boleta, pero, ¿viste cómo es esto? O sea, si no te lo cobran por un lado, te lo van a cobrar por otro. Entonces, estuvo bueno porque participó mucha gente en ese sentido. Estuvo buena la participación de la gente. Fue una institución que en su trayectoria acá en la zona nunca le habían hecho un planteo de estos. O sea, fue la primera vez que a alguien se le planta a hacerle, o sea, decirle a ustedes, no, así estas cosas no. Y tuvieron su cimbronazo. Entonces, se van dando cuenta que la gente ya no es tonta como antes, que por ahí la podés manipular como vos querés. La gente se está dando cuenta de muchas cosas. Y bueno, es el cambio de mentalidad que uno tiene que buscar y no ser un ganado de la gente que por ahí está en el mando, ¿no? Bueno, uno cuando también ha ingresado en los últimos tiempos a la página de Facebook, al Reclamos o al grupo, mejor dicho, de Reclamos y Derivado, se encuentra, por ejemplo, que cada vez se aumenta más el tema de pedidos por trabajo. Sí, hay mucho desempleo en la zona. Hay gente que realmente lo necesita y hay gente que no lo cuida también. O sea, hay de todo. Es como está la situación del país. Sí, también hay mucho desempleo, muchas fábricas que están cerrando. Está complicado, está complicado. Estamos en una época de vaca flaca, como quien diría, en la Argentina. Pero yo creo que hay que tener fe y hay que ver, hay que poner su rarito de arena a cada uno y darle para adelante porque yo creo que siempre que llovio paro. Sí, hoy, bueno, creo que hay tres ejes principales en los últimos tiempos en las partes de Reclamos que tienen que ver primero en esto de la búsqueda de trabajo. Por el otro lado, el tema de los perritos callejeros, que es otro de los temas fuertes que se ha instalado en la sociedad en este último tiempo. Sí, hay mucha gente que no los cuida, no los cuida los perros. No sé si se abran muchos perros callejeros. El tema es que la gente los suelta y andan por la calle. Como así también hay también. Porque es la costumbre, ¿no? Es mi perro, lo tengo en mi patio, pero le abro la mañana la puerta para que salga al frente para que vaya a ensuciarle al patio del vecino. Al vecino, sí. No quieres que me ensucie mi patio. Es la mentalidad de cada uno. O sea, a los perros hay que cuidarlos como los chicos. O sea, son unos chicos en tu casa. Y no le podés abrir la puerta. Vos a tu hijo no le vas a abrir la puerta y lo vas a dejar salir a la calle si sabes que no se sabe cuidar. Entonces hay que tener un poco de responsabilidad con los animales. Son muy lindos, son alegres, el cariño que te brindan. Es como cualquier persona. Entonces tenés que tener ese cuidado de decir, uh, pucha, no lo dejo salir a mi hijo, pero al perro sí. Pero el perro es tu hijo también. Más allá que sea un animal, ¿no? Pero es un integrante de la familia. Tenés que tener cuidado. Está bueno, exactamente. Bueno, ya nos quedamos un poco de tiempo, pero en verdad esto va llevando a un montón de cosas y me gustaría de que por ahí los jueves te puedas acercar para que comencemos a buscar todos estos temas. Por ejemplo, el tema, a ver, hubo varias publicaciones sobre el tema de perros. Bueno, hablemos de ese tema, busquemos autoridades a quien reclamar, llevar todos estos reclamos que por ahí se plantean dentro del grupo para comenzar a plantearlo aquí en el aire de la radio. Lo charlemos también nosotros y que también busquemos la palabra por ahí oficial, ¿no? Buscar también por ahí algún chusmerío que esté bueno, donde busquemos la palabra de quien ha sido escrachado como aquella persona que lo escrachó, que salgan y hacer un cario aquí en el radio. Estaría bueno, estaría bueno, no habría ningún problema. ¿Qué sale? A ver qué sale. Porque escribir, escribimos todo. Escribimos todo, sí. Cuando hay que decir las cosas de frente, por ahí cambian, ¿no? No sé, no sé. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que muchas veces hay gente que ha publicado cosas y yo me he contactado para sacarlos al aire. Y no quieren salir. No quieren salir. No, 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 no quiero que... Pero si ya lo publicaste es... Lo sabe todo el mundo. O sea, ¿cuál es la diferencia que salga al aire? Es más, te va a escuchar menos gente de lo que es el de ellos. Pero bueno, ¿viste? No sé, que por ahí la gente piensa que porque lo escribió en la red social queda con cinco o cuatro personas. No tiene la dimensión de lo que pasa. Lo que pasa es que cuando vos publicas ahí en el grupo, le sale automáticamente a las 14.200, 300 personas que está ahí. Tal y tal publicó en grupo de cosas. No es que le sale a algunos nomás o a los amigos de que tienen el Facebook. No, le sale a todo el mundo. O sea, que vos la publicación que hiciste es una publicación automática que le sale a más de 14.000 personas. O sea, si vos vas a generar algo, ese es el lugar de... 14.000 personas que están dentro del grupo, pero muchos de esos toman... Sí, los que están dentro del grupo capturan pantalla y lo generan... Que en el otro lado y sigue viralizando. Se sigue viralizando, pero sí, es así. Bueno, vamos a viralizar. Si alguien tiene alguna foto del señor Moneto que los mande, así también vamos, ya que está, vamos a reclamar, vamos a escracharlos. Porque vio ese, estábamos hablando de lo que sucedió acá en nuestra zona de la foto que circularon de una pareja de amantes de Rusia. Pero en Colombia, por ejemplo, han fotografiado y filmado a una pareja saltando por una ventana porque llegó el marido. Un trío amoroso. Un trío amoroso que había ahí y se tuvo que escapar por la ventana. Y he escuchado un audio también por las redes que le pide al amante que vuelva, que se ha puesto la zapatilla del marido. Del marido, que por favor, volvé. Volvé, por favor, le hice. Te pusiste la zapatilla de mi marido, le hice. Bueno, volvé por favor el jueves que viene, a ver si por ahí encontramos a algunos de estas personas que por ahí reclaman al marido que traiga la zapatilla del otro y pasan de todo en el grupo. Bueno, el jueves que viene entonces lo espero. Dale, dale, Marquito. Seguimos charlando. Muchísimas gracias. Y buscamos un poquito de ir mejorando también esta sociedad, que la gente pueda reclamar a través del grupo de derivados, reclamos y derivados, que ahí nosotros también nos vamos a hacer eco para los días jueves, tomar desde ahí. Y también desde este pequeño espacio vamos a ir buscando también la posibilidad de realizar distintas campañas para ayudar a personas, a organizaciones de aquí de nuestra zona, así que las personas que quieran sumarse al grupo para ayudar, para apoyar, para... Y porque además ya se viene el día el niño, hay que ir también preparándose para eso, que estaría bueno que entre todos podamos hacer algo para los niños más pobres, más necesitados de nuestra periferia, aquí en nuestra zona. Estaría bueno, estaría muy bueno. Miren las ideas que estaban saliendo, ¿no? De una charla, de una entrevista se empiezan a salir un montón de ideas. Román, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marquito. Te mando un abrazo. Román, Monito, y esta parte integrante, administrador. De una de las páginas más resonantes en nuestra zona, como es Reclamos y Derivados. Jesús María, Colonia, Carolla y Zona estuvimos charlando hoy y con la promesa de volver el próximo jueves para ir viendo cuáles han sido los reclamos de la semana, cuáles han sido los reclamos de la gente y, bueno, para charlarlo, para discutirlo aquí en el aire de la radio.